Vamos a seguir conversando con los muchachos, que la pista quedó caliente, mucha risa, parece que hay alegría por los precios de la bahía, el que gana es el que goza. José Familia, tal cual dijo Papi Pérez, bajar de las gradas a ser el héroe del juego. ¿Cómo te sentiste ahí? Muy bien. ¿Tú sabías la situación que se iba a presentar? Sí, ya había un cambio ya por mí, y me dijeron que no me fuera, por si, tú sabes que puede haber un problema, no lo puedes inscribir y vaina, porque si no lo aceptaban, yo bajaba de una vez. Ok, pero ¿eso te hirió? ¿Te hizo sentir mal? No, tú sabes que esto es así. Pero tú bajaste y hiciste el mejor juego que tú has hecho aquí en Santiago. Sí. Parece que tú estabas como picado por dentro. ¿Eh? Algo así. Metido en problemas de faltas, comenzando el juego 2, de ahí en adelante no cometiste una más. No, lo puedo mejorar que eso. ¿Qué hiciste? Estaba defendiendo bien, y estaba esperando que Edna no recibiera mucho la bola, porque después tú sabes que es un problema. Peleaste muy bien los rebotes ahí, familia. ¿Qué cosa hiciste para anular a Edna? Bloquearlo. ¿Todo el tiempo? Sí. El hombre es de poco hablar, pero... José, familia, el hombre que ha estado durante todo el año, primero con Cupes, luego con Plaza, ahora con Pueblo Nuevo, y fue el héroe del tercero juego de la final. Tú sabes que tú eres un... tú eres un... tú eres un... tú eres un récord, ¿quiénes? No vas a encontrar equipo en una sola temporada. Sobra de Dios. Sobra de Dios. ¿Te gustó el baloncito de aquí? Claro. ¿Quieres volver el año que viene? Uno de los mejores. ¿Quieres volver el año que viene? Claro, con Dios mediante. ¿De dónde eres, familia? San Pedro. ¿Un Petro Macorizano? No, el que viene allá. Claro. Gracias. Suerte.